En las inmediaciones de la ex compañía de morteros 7, es el lugar que se ha destinado por parte de las autoridades locales para que los productores y agricultores que se dedican a la actividad agrícola, realicen su comercialización en este espacio. No obstante, hay un nivel de inconformidad por parte de ellos, pues aseguraron a Multicanal que el horario que se ha establecido para vender sus productos no es el indicado, lo que estaría provocando malestar. Nosotros queremos vender, que vengan los negociantes a vender, aquí se amontona las cargas, mire cuánta gente hay aquí, mire cuánta gente hay aquí, la gente quiere vender, queremos vender todos, todos somos agricultores, todos somos agricultores, ¿qué esperamos? Las cosas nosotros, ellos quieren ponernos precio, sale así señores, vean aquí somos, toda la gente es humilde, quieren salir a vender su producto, nosotros queremos vender, los negociantes nos arrinconan afuera, amontonándonos aquí, tú y te la gente. No señores, denos con estos negociantes para vender, para irnos a trabajar, nosotros queremos producir, no arrinconarnos en un lado. Rosa Maza es agricultora de la parroquia El Tambo, aseguró que el lugar para ellos también les estaría generando descontento, ya que donde realizaban sus ventas anteriormente en la parroquia San José, las hacían y se retiraban a su lugar de destino, ahora recalcó que la situación ha cambiado. Eso está súper mal, miren nosotros, yo me importa ahorita que con peones, tienen que ir haciendo, dejar de hacer el almuerzo y ir llevando, y mire ahora, ¿a qué les voy a dar el almuerzo a los peones? ¿Usted está bien para mí? ¿Usted está bien esto? Para usted no está bien, ¿no es cierto? O sea, les están dando un horario muy tarde. Muy tarde, no podemos hacer, nosotros tenemos que hacer, nosotros no ganamos el gobierno, miren nosotros tenemos que ir a hacer para poder sobrevivir. Entonces, ¿y cómo hacemos nosotros? Usted ponga su mano en su pecho y nosotros cómo hacemos las cosas de vender y hacer alguna cosa. A mí no estoy de acuerdo, porque uno llego y vendo y rápido y me puedo ir, y aquí ahora, aquí encerrados, arriba estaba mejor. ¿No está bien? Sí, nosotros vendimos, siquiera de la hora que había bajado, y se acabamos recomendando al vecino y nos llenos. Pero ahora aquí, miren. Franco Jaramillo considera que la mejor opción por parte de las autoridades de Catamayo es de que se socialice antes de tomar una decisión, porque el más afectado a decir del entrevistado es el agricultor. Esto es malo, porque no nos ha tomado en cuenta nada nosotros, autoritariamente nos ha puesto las órdenes. Esto es malo, porque tenemos que tomarnos para hacer a nosotros los agricultores. Porque nosotros ahora tenemos que vender a las 12 del día la carga. Y si es feria libre, esto no tiene nada de feria libre. O él entiende en otro diccionario que es feria libre, porque esto está malo, aquí no tiene nada de feria libre. Feria libre quiere decir que usted vende a la hora que usted quiere con oferta y la demanda. Es feria libre. ¿Y les está poniendo horario? Por horario 12 del día. Y allá en plena tierra, era a las 12 de la tarde, en pleno sol. Y si baja un cartón, enseguida la multa, la foto y la multa. Así la tiene la gente aquí atemorizada. Yo le he hecho a él de frente, pero él dice que él lo manda, que son los municipales, pero él no es decir que es él, que ellos le pongan el horario a conveniencia de ellos, pero no a conveniencia de él. Pidieron a la primera autoridad de Catamayo reunirse con los agricultores y productores que realizan esta actividad en el centro de transferencia mayorista. Por el horario que comencemos a vender a las 12 del día, y no hay quien nos compre ni los negociantes aquí. Entonces nosotros nos agrupamos todos. Y al momento de salir, salimos todos. Al momento de cuando ya sea la hora, salimos todos. Y entonces no estamos de acuerdo con el horario de los agricultores. Solamente con el horario y el lugar, ¿qué les parece? El lugar todavía estamos analizándolo. Usted sabe que es el primer día y tenemos que analizarlo para ver cómo nos estamos ubicando. Esto ya tenía que estar organizado a ese chance. Porque ahorita recién están, miren las máquinas, están recién organizándose recién. Entonces nosotros todos los agricultores aquí no estamos de acuerdo en ese horario. Con imágenes de Denis Rueda, Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.